Hijo del corazón, deja ya de llorar. Junto a ti yo voy a estar y nunca más te han de hacer mal. Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar. Ven aquí mi dulce amor, nadie nos ha de separar. Música Hijo mío, mi amor, no me importa el sufrir. Ven mi amor, como un sol, tú me das luz y das calor a mi vivir. Ven mi amor, ven mi amor. Ven aquí mi dulce 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 amor.